Vamos con lo que sigue, el Intendente Placenzotti hizo una exposición sobre distintos temas, convocó a conferencia de prensa y es todo lo que usted tiene ya a continuación. Bueno, buenos días para todos y agradezco la presencia, tratando de implementar esta modalidad de trabajo. Lo que vamos a hacer en estos momentos, en estos breves minutos, es tratar de comunicar en general a la población y solo con algunos ejemplos, nada más que con ejemplos. El Estado en que recibimos la Administración Municipal. Quiero pedir a los medios televisivos que han tomado imágenes del Centro Cultural, que a partir de este momento sí las pueden emitir cuando emitan sus imágenes como fondo de mis palabras, y decir que el Estado de las diferentes dependencias municipales, espacios públicos, las plazas, parques, paseo parque, el Jardín Botánico, es público y notorio. El Centro Municipal de Actividades Culturales, al cual pudimos acceder con Cerrajero y con el escribano público, porque ni siquiera pudimos encontrar la llave, y con las imágenes que se estarán viendo como fondo de mis palabras, sintetiza y solo a modo de ejemplo, en el estado general de todas las dependencias, el símbolo de la desidia y el desprecio hacia lo que es de todos y que debemos cuidar entre todos. Las imágenes que ustedes estarán viendo creo que seguramente serán muy elocuentes de todo eso. El estado de las maquinarias y vehículos también es público y notorio. A modo de ejemplo, y nada más de ejemplo, decir que hay tres motoniveladoras, ninguna de ellas en funcionamiento. Hoy estamos comenzando con el desarme de dos de ellas, para tratar de repararlas y ponerlas en condiciones, a su vez de la tercera esperando que venga el service reclamado desde hace varios días. A modo de ejemplo, también el rodillo vibrocompactador DINAPAC, que para nosotros fue fundamental para la realización de las obras de mejorado de las calles con ripio. Se encuentra tirado hace tres meses frente al espacio verde de un taller mecánico, totalmente sin funcionar, destruido y cubierto de óxido. El inventario, y solo a modo de ejemplo, nada más que a modo de ejemplo, podemos mostrar, y aquí estamos mostrando la planilla correspondiente para los medios gráficos, de que cinco tractores y un mini tractor han sido dados de bajas, no figuran en el inventario, sin ninguna expresión de causa ni saber a dónde se encuentra. Solo a modo de ejemplo. De las líneas celulares, queremos mostrarles, y lo están viendo, hay 34 líneas de aparatos celulares a nombre de la municipalidad. Solamente pudimos localizar ocho, que son las que están detectadas en resaltador amarillo, y las imágenes van a mostrar el equipamiento que quedó en la oficina y que nos entregó el intendente el día que fuimos a recibir, el día jueves a las 7.30 de la mañana, hace exactamente una semana, las cajas vacías y los aparatos que nos entregaron en los supuestos a 26 otras líneas que no hemos podido detectar. Esos aparatos que la gente está viendo por televisión son los que quedaron como aparatos de utilización en su momento del municipio, y hasta la actualidad, vuelvo a repetir, 26 líneas no las hemos podido localizar. A su vez, en una muy fugaz vista de facturas que hemos podido encontrar, hemos detectado, entre otras, y estoy mostrando aquí la imagen, la compra de cuatro equipos celulares de distintas marcas, en el mes de septiembre, en el mes de agosto del 2015, y a su vez, una notebook Bangu en el mes de abril del año 2015. Al tratar de localizar esto, porque hemos encontrado la factura y queríamos localizar los aparatos correspondientes, y al no poder hacerlo, por ningún lado, requerimos a quien fue Secretario de Gobierno y Hacienda hasta el 10 de diciembre, el señor Emanuel Borroni, que nos hiciera un informe, que voy a leer muy brevemente, dice, por la presente informo que los elementos que se detallan a continuación, que vuelvo a repetir, son cuatro equipos celulares de última generación, más una notebook Bangu, no han sido incluidos en el inventario general de bienes de la municipalidad el 10 de diciembre. Los equipos detallados, los tres primeros, eran usualmente destinados para reemplazar a los equipos de personal de inspectores, personal de servicios generales, que por las características de su actividad laboral, en repetidas ocasiones se rompían. No fueron localizados esos aparatos. Y el cuarto aparato, un equipo celular Samsung Core 2, dice que fue adquirido para la línea en uso que ocupara el doctor Omar Príncipe, que tampoco hemos podido localizar. Y respecto a la notebook, dice que fue adquirida para la Oficina de Promoción y Asistencia Social, según cuesta la orden de compra, no ha sido informada como alta en el inventario, tampoco como baja, y se recomienda, dice el señor Borroni, que informe esa dependencia cuál fue el destino de la notebook. O sea, ejemplo de cuatro, acá están las facturas de equipos celulares, y una nota. Solo ejemplo. A su vez hemos realizado una constatación notarial con el escribano Tantra, el día 10 de diciembre, en el curso de la mañana, cuando detectamos algunas irregularidades, y el personal nos informó que luego de haber cerrado el funcionamiento del equipo informático del municipio, el sistema informático, el día miércoles alrededor de las 13 horas, fue nuevamente reabierto por la tarde-noche, y en donde se han producido algunas cuestiones que nosotros entendemos no condicen con la correcta decisión de llevar adelante una acción. contablemente se ingresó al sistema una coparticipación por 1.930.000 pesos, que no había ingresado todavía al municipio, pero se la ingresó contablemente ese día miércoles por la tarde, y se emitieron 74 cheques, 74 cheques por un valor de 2.394.000 pesos. De esos 74 cheques que se emitieron hasta alta hora de la noche del día miércoles 9 de diciembre, lo vamos a reflejar después con otra imagen y otra documentación, algunos que quiero destacar, emitidos a nombre de Herminio Martín, a nombre de AGS Real Información, cuatro de ellos por cifras que superan los 400.000 pesos, destinados a la obra del Cine Teatro Rivadavia, a la señora Alejandra Cane por un monto de 20.001 pesos, cuatro cheques de la Municipalidad de San Carlos Centro por diferentes montos que suman alrededor de 1.100.000 pesos, 1.200.000 pesos correspondiente al pago de aportes sociales de jubilación y apos atrasados, un cheque a nombre de Carmina SRL, que es una empresa de la cristalería San Carlos, de 70.099, que voy a dar un ejemplo después, cheques a nombre del Club Atlético Argentino por 60.000 pesos, Club Central San Carlos por 150.000 pesos, Club Central San Carlos por 25.000 pesos, Biblioteca Popular Centro Rivadavia por 400.000 pesos, y al Sindicato de Trabajadores Municipales por 90.000 pesos. De las tantas consideraciones que podríamos hacer acerca de esto, voy a dar solamente dos ejemplos, nada más que dos ejemplos. Uno tiene que ver con una nota del Club Central San Carlos que solicita la suma de 100.000 pesos, y el Intendente otorga el monto de 150.000 pesos, tal cual lo detallé en el cheque mencionado anteriormente. Y otro ejemplo, hablé de un cheque a nombre de Carmina SRL, que es Cristalería San Carlos, en donde el Intendente dispone de otorgar al SED los fondos necesarios para cubrir la adquisición de 200 sudaderas, con motivo del triatlón que llevó adelante el SED, y ese monto que se imputa de 70.099, destinados a la adquisición de sudaderas 200, fueron imputados al pago de trofeos a la firma Carmina SRL, es decir, Cristalería San Carlos, 70.099. Este cheque fue emitido el miércoles a altas horas de la noche. Solo dos ejemplos dados de los tantos que podríamos dar. Otra cuestión que queremos mostrar, el libro diario, que como todos sabemos, desde que fuimos a la secundaria y quienes fuimos, el debe y el haber deben coincidir, las imágenes muestran que el debe y el haber no coinciden, por lo tanto, eso significa que existen diferencias que deberíamos analizar internamente, una cuestión elemental. Y también quiero mostrar que el libro diario fue emitido a las 23.24 del día miércoles 9 de diciembre. Hasta esa hora, las 23.24 se estuvieron emitiendo cheques desde el día miércoles 9 de diciembre. A su vez, también mostrar que en el movimiento de ingresos y egresos del mes de noviembre no figura la partida personal del Consejo Municipal. También manifestar que durante la campaña electoral y aún después del acto electoral, hemos escuchado manifestaciones del ex Intendente Príncipe acerca en pos de la adquisición del terreno que por expropiación se iba a obtener para el área industrial. En esas manifestaciones, el Intendente había afirmado que de no concretar la operación antes de la finalización de su mandato, y pido que por favor registren el archivo buscando las imágenes y las notas de ustedes, iba a dejar una cuenta corriente especial con afectación específica por el monto de 2 millones de pesos. Lo cual, si mostramos, también está incluido esos 2 millones de pesos en la partida inherente a parque industrial en el presupuesto que envió al Consejo para el año 2016. Aquí muestro las 27 cuentas corrientes que tiene el municipio de San Carlino en diferentes bancos y mutuales. No solamente no están los 2 millones de pesos que se iban a afectar al área industrial, al terreno del área industrial, sino que ni siquiera se abrió la cuenta corriente. Vuelvo a repetir, ni siquiera se abrió la cuenta corriente. Queremos aprovechar, ya que tenemos aquí el presupuesto que envió el Intendente Príncipe al Consejo para su aprobación, en donde quiero destacar dos partidas. Una, la que corresponde al Cine Rivadavia, que tenía asignado para el año próximo un monto de 2 millones de pesos contra 1.350.000 pesos de la partida canalización y desagües justamente un día como hoy que estamos soportando una lluvia bastante importante. Dos millones de pesos estaban destinados para el Cine Rivadavia y 1.350.000 pesos para las obras de canalización y desagües de acuerdo al presupuesto que envió el señor Intendente en septiembre pasado. Y para finalizar, más allá de algún otro anuncio, como ejemplo, y quiero que quede claro que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo a modo de ejemplo un decreto firmado por el Intendente Municipal y el Secretario de Gobierno, Emanuel Borroni, en donde declara a través del decreto 307.15 la prescripción de deudas tributarias correspondientes a periodos e importes que se anexan en el detalle 1. Y de todo el detalle 1 voy a marcar algunos casos en particular. Abelodazo de calle Beggiershock, tanto pavimento como tasa general de inmueble, Cristalería San Carlos, 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 Burana SRL, Burana SRL que también es una empresa subsidiaria de Cristalería San Carlos. A modo de ejemplo, se prescribieron deudas por pavimento, cloacas y tasa general de inmueble. Sobre esto tendríamos mucho para manifestar, sobre todo las acciones que habíamos llevado a cabo en su momento nosotros, logrando determinadas medidas judiciales para poder concretar que evidentemente se han dejado caer para llegar a esta situación de prescribir deudas por montos realmente significativos y que seguramente en algún momento daremos explicaciones en más detalle. Para ir finalizando, sabemos perfectamente que no estamos prestando los servicios como realmente quisiéramos. Por eso hemos tomado la determinación que en la boleta de la tasa general de inmuebles del mes de diciembre que se va a emitir en pocos días y que se va a pagar en el mes de enero, hemos resuelto descontar el 100% de lo que corresponde al IPTEN espacios verdes y el 50% de lo que corresponde al IPTEN desmalezamiento y limpieza que entendemos es un gesto simbólico que queremos hacer de demostración hacia la comunidad de que realmente durante este mes no se ha prestado ni estamos prestando nosotros los servicios como realmente corresponden. Y también otro anuncio que queremos hacer es que vamos a destinar todos los fondos necesarios para llevar adelante la reparación y la adquisición de maquinarias y vehículos con el objeto de optimizar la prestación de los servicios. Y más allá de que veníamos trabajando desde hace tiempo con un grupo de gente de damas tratando de avanzar en la organización de los cursos hemos tomado la determinación de no realizar los cursos el año próximo en febrero los próximos cursos a pesar de que fuimos nosotros quienes recuperamos los cursos para la ciudad después de más de 25 años que no se hacían y esto tiene que ver con una situación que lo económico financiero pero también que hasta el momento no hemos podido localizar instrumentos y accesorios que son total y absolutamente necesarios para la conformación de la comparsa y que hasta esta hora y este momento no lo hemos podido localizar y no se encuentran inventariados. Para finalizar de mi parte ya lo hice personalmente hace un momento cuando estuve reunido con ellos quiero agradecer a los señores concejales haber sancionado por unanimidad y sobre tablas la declaratoria de emergencia económica financiera de la municipalidad por el término de 60 días lo cual nos ha permitido comenzar gestiones en primer caso personal cara a cara con el ministro de gobierno de la provincia con el ministro de economía de la provincia con el secretario de municipios en pos de lograr la posibilidad de adelantamiento de fondos coparticipables para que podamos afrontar el medio aguinaldo y el sueldo en tiempo y forma cosa que de no tener esa ayuda no lo hubiéramos podido hacer hemos tenido el compromiso de parte de ellos al menos verbal de poder concretarlo estamos tratando de cumplimentar la documentación correspondiente de forma tal de que podamos lograr en tiempo y en forma ese anticipo por parte de la provincia para permitirnos abonar el medio aguinaldo si es posible el día de navidad o antes y los sueldos también antes de fin de año o al menos el último día del año de forma tal de que podamos cumplir más allá de alguna otra operatoria que queremos implementar con los empleados porque realmente no son los responsables de esta situación que estamos viviendo y quiero hacer fuera de esto y me despojo de mi carácter de intendente y quiero hacer como político una afirmación se lo dije a muchos amigos peronistas que tengo desde hace mucho tiempo y digo que esto que ha sucedido en la municipalidad de San Carlos Centro un peronista no lo hace porque hacer y poner en riesgo la percepción del sueldo del aguinaldo de sus propios compañeros de trabajo porque yo como intendente considero que los empleados son mis compañeros de trabajo considero que un peronista esto no lo hubiera hecho ese es un comentario que quería hacer y de mi parte concluyo y quedo abierto a las preguntas ¿de cuánto recibió usted de dinero en la caja municipal y de cuánto sería el adelantamiento de su participación que usted ha hecho lo que es la caja municipal se puede hablar desde el punto de vista de la economía de la economía de la economía y de la economía quiero contestar de que si se hizo una coparticipación en forma adelantada de 1.930.000 y se emitieron cheques por 2.400.000 pesos creo que es fácil de deducir cuál es el saldo que hemos recibido y el monto que le estamos pidiendo a la provincia de adelantamiento aunque sea en partes es de alrededor de 2.500.000 de pesos ¿cómo calificaría esta situación económica de quebranto financiera de una situación financiera inmediata del día a día que se puede superar? por supuesto que la vamos a superar porque si de algo no hemos caracterizado nuestra gestión es administrar y nosotros sabemos que gobernar lo dije en mi discurso el día jueves en la Asunción es mucho más que administrar y eso lo vamos a hacer y que la comunidad no tenga absolutamente ninguna duda que esto lo vamos a encaminar tenemos toda la fuerza y las ganas necesarias para poder hacerlo pero si también tenemos que decir que la situación que hemos recibido de no mediar alguna ayuda no nos va a permitir afrontar con el único objetivo que tenemos hoy que es cumplir en término con los empleados municipales que están total y absolutamente ajenos a esto ¿en cuánto tiempo el gobierno de la forma? bueno nosotros hemos pedido algo a repetir ya en forma verbal en las reuniones el adelantamiento de 2.500.000 de coparticipación ojalá que podamos concretarlo al menos en primera instancia para la cumplimentación del aguinaldo y algún otro sistema que estamos trabajando tratando también de poner en práctica algún convenio que tiene la provincia con el nuevo banco de Santa Fe para que podamos también cumplir más allá de que no tengamos los fondos disponibles el último día del año de los sueldos correspondientes al mes de diciembre vuelvo a repetir porque los los empleados no tienen absolutamente ninguna responsabilidad en esto más allá de que quienes si han habilitado el sistema después de haberse cerrado el día miércoles alrededor de la hora 13 para trabajar el día miércoles por la tarde hasta altas horas de la noche pocos minutos antes de la medianoche para que cambie de día si tendrá tal vez alguna responsabilidad pero bueno eso seguirá por los cauces normales ¿cuánto dinero reciben ustedes habitualmente de coparticipación estos 2 millones y medio se llega a pagar la totalidad de sueldos y aguinaldos o es solamente una parte? No, no, no 2 millones y medio de pesos por supuesto que vamos a hacer frente al sueldo aguinaldo y también queremos volver a pensar a cumplir con estar al día con la caja de jubilaciones y apos porque quiero decir que dentro de los detalles de los cheques que he manifestado y que se emitieron a posteriori o ya el jueves en la tarde noche mejor dicho el miércoles en la tarde noche corresponden aportes sociales atrasados y quiero también manifestar que en el día de ayer he tenido una conversación con la directora de la caja de jubilaciones y pensiones Alicia Bercero para tratar de que podamos en el menor tiempo posible hacer un convenio por los 2 millones y medio de pesos que adeuda el municipio a la caja de jubilaciones a febrero del 2014 y que traducidos a valores de hoy con este tiempo que falta de actualización van a superar largamente los 4 millones de pesos que también lo vamos a afrontar a través de un convenio que vamos a celebrar con la caja de jubilaciones y pensiones 2 millones y medio en la gestión Príncipe quedó debiendo sí por supuesto sí intendente considerando lo que dice usted que esta etapa la va a superar económicamente no sé qué tiempo le demandará seguramente en varios meses pero al margen de eso aquí hay dos concejales que pertenecen al interbloque suyo que aprobaron también y esto sale de lo que usted puso aprobaron también por unanimidad salió aprobado este pedido de informe referente a la situación de personal que usted habría uno se santiado el otro bueno ya es público y notorio lo que pasó más el pedido de licencia personalmente he entregado la documentación en mano a los señores concejales sobre todo a los dos concejales del partido justicialista a quienes vuelvo a repetir más allá del agradecimiento general quiero agradecerles particularmente porque son dos concejales del partido justicialista de quien era oficialismo hasta el 10 de diciembre y que también ellos han aprobado se han asumado la unanimidad para aprobar la emergencia económica financiera del municipio esto da una pauta de cómo han entendido la situación personalmente le he entregado la documentación que determina los fundamentos claros de la cesantía que se ha producido por un incumplimiento de un mandato judicial que va más allá del municipio y también la suspensión o dejar sin efecto de un traslado que en forma total y absolutamente irregular se había realizado desde la comuna de San Carlos Sur hacia la municipalidad de San Carlos Centro ya que más allá de las cuestiones que se puedan comentar no tiene fundamento ni sustento administrativo mucho menos jurídico porque ni siquiera son comunas o municipios de la misma categoría es decir una comuna puede permutar es decir trasladar un personal de una comuna hacia la otra cosa que acá no se produjo porque se produjo solamente el traslado de la comuna de San Carlos Sur al municipio que debió hacerse cargo de un sueldo que realmente no le pertenecía y a su vez le hemos entregado a los señores concejales la copia de los 6 pedidos de licencia que hemos acordado y que será precisamente acordado y otorgado al personal que así lo solicitó ¿podría implicar a qué se deben estos 6 pedidos de licencia a intendente para toda la ciudadanía? en primera instancia plantear y decir que vamos de lo general a lo específico la superintendencia en cuanto al manejo del personal la tiene el intendente así está establecido dentro de las leyes que lo conforman y por supuesto que nosotros hemos actuado total y absolutamente dentro de ese marco y así lo hemos hecho inclusive con conocimiento porque se lo hemos advertido al sindicato de trabajadores municipales esa licencia tiene que ver con que nosotros hemos estado reordenando de acuerdo a nuestro criterio anteriormente y antes de ingresar al municipio algunos reacomodamientos de personal entendiendo que dentro de nuestras facultades total y absolutamente plenas entendíamos que iban a ser mejor para la prestación de servicio hay personales que todavía no hemos podido ubicar de acuerdo al criterio que nosotros tenemos por eso que se ha otorgado la licencia y de a poco iremos reubicando al personal lo que quiero plantearle y decirle que nosotros hemos tomado estas decisiones dentro de nuestras facultades y que obviamente el intendente tiene la facultad total y absoluta para producir los movimientos de personal dentro de lo que está establecido en las leyes y reglamentaciones correspondientes esto no significa despidos posteriormente ni mucho menos nada nosotros vuelvo a repetir yo lo que también quisiera pedir a la población un ejercicio de memoria ustedes están aquí y me están preguntando y yo lo se los agradezco realmente me están preguntando por una cesantía que tiene un fundamento de violación de un fallo judicial una y el dejar sin efecto un traslado de un personal que se efectuó sin que esté acorde a las reglamentaciones vigentes y seis licencias que hemos otorgado yo pido a ustedes y le pido a la comunidad en este momento que hagamos un poco de ejercicio de memoria de hace ocho años atrás los hechos que se produjeron en el municipio y que sufrieron personal que venía de la gestión anterior incluso a algunos que venían desde la gestión anterior a la señora de Benzo y que quien por ejemplo manejaba una retroexcavadora durante 20 25 años fue enviado a una tarea prácticamente denigrante y quisiera agregar otras cosas que hoy por hoy estamos dándole viso a esta realidad sin tener en cuenta que aquellas medidas que se tomaron en aquel momento han significado enfermedades de muchos agentes que hoy las están padeciendo algunos de los cuales tienen serios problemas derivados de eso y algunos de los cuales se han jubilado y quiero decir algo con profunda satisfacción alguien que manejaba la moto niveladora que era la persona que tenía mayor y absoluta capacidad y conocimiento en esas máquinas fue bajado de esa máquina en aquel momento lo cual significó problemas de salud no obstante muy serios hoy está con diálisis y a esa persona dentro de sus posibilidades y está jubilada nosotros la hemos convocado y está colaborando con nosotros tratando de poner en marcha este desastre y esta desidia y esta falta de respeto a la comunidad que nos han dejado con las instalaciones y con las maquinarias él está trabajando en forma total y absolutamente desinteresada es alguien que no hay otra persona dentro del municipio que conozca más de la maquinaria pesada que él y sin embargo en su momento lo fue dejado de lado en esa actividad y lo cual significó para él un problema psíquico y de enfermedad muy importante que deriva en la situación que hoy está sufriendo más otros casos que no quiero personalizar ¿Una de los elementos del intendente la señora Godoy el ejemplo que pudimos nosotros cubrir en exclusiva con nuestro medio? Sí, correcto obviamente por una cuestión de relación familiar no quiero hacer muchos comentarios sobre eso pero es uno de los casos creo que son más palpables y más palmarios respecto a lo que dijimos y eso es un ejemplo es solamente uno o sea permíteme Manuch digo hoy yo acepto con total y absoluta franqueza y me gusta que sea así que ustedes me pregunten por una cesantía por violación de un fallo judicial y una caducidad de un traslado sin fundamento y seis licencias entonces recordemos lo que sucedió en aquel momento y verán que realmente todo lo que se puede haber dicho de esta gestión que vamos a nosotros a encaminar no tiene absolutamente nada que ver y los hechos van a demostrar que no tienen absolutamente nada que ver y si van a querer buscar alguna situación para generar alguna cuestión irregular en la comunidad evidentemente no vamos a ser nosotros quienes la sostengamos quien habla como intendente durante ocho años no hizo absolutamente ningún tipo de manifestación hacia la gestión que estaba llevando adelante el doctor Príncipe y no porque no hubiera tenido cosas para decir tantas cosas para decir hubiera habido sin embargo no lo hicimos porque queremos que tenía su tiempo para gobernar más allá de un montón de cosas que no coincidíamos hoy la comunidad está viendo con estos solos ejemplos lo que ve a diario que es palpario y notorio que sucedieron después de estos ocho años de gestión intendente lo saco de este tema específico que tiene que ver y hoy como es el conocimiento público y naturalmente usted también sabe está la liberación del cepo en qué medida puede llegar a perjudicar teniendo en cuenta los valores que se están manejando en un futuro bueno en realidad todo esto cambia la economía del país pero yo creo que va a ser un cambio total y absolutamente positivo lo que tendemos que entender los argentinos miren a qué nivel estoy hablando lo que tendemos que entender los argentinos de que tenemos que empezara a tener una concepción totalmente diferente de lo que es la política y la economía de lo que pero esto puede llegar a perjudicar bueno en realidad o sea por un lado hay una cuestión que seguramente va a beneficiar no solamente a la provincia sino por ende a los municipios y comunas que es esta situación de acceder por parte de la corte a un reclamo que hizo el gobernador Biner en su momento para que nos devuelvan la detracción del 15% que nos hacían de la coparticipación con aporte al ANSES eso va a significar un monto importante de ingreso para la provincia y municipios y comunas que veremos cómo será desandando porque eso llevará su tiempo poder acortarlo y también el hecho de que se liberen las exportaciones sobre todo en el caso de la soja y más allá que se haya bajado del 35% al 30% el nivel de retenciones también es importante porque va a haber exportación va a haber retención y eso también es coparticipado en una pequeña parte a la provincia y a los municipios y comunas ¿La deuda en dólares de cloacas? Bueno la deuda en dólares de cloacas obviamente que está siendo obviamente que nos va a perjudicar lo que si nosotros vamos a afrontar una negociación de forma tal que podamos llevar adelante el pago como corresponda no como sucedió en la gestión anterior que vuelvo a repetir en la gestión que finalizó el 10 de diciembre y eso lo ha manifestado el intendente en el debate que hicimos en tu medio en donde reconoció que de las 30 cuotas hasta ese momento 32 en total por los 8 años solamente había pagado 3 con lo cual se había caído en ese momento y en plena campaña antes de la elección del 14 de junio el mito de que la gestión anterior que encabezaba el doctor Príncipe no había realizado obras por la deuda que había dejado el ingeniero Plasensotti lo cual queda total y absolutamente claro que no se pagó la deuda y si en una cuestión que para nosotros es de una irresponsabilidad absoluta se pagó en forma total no lo hemos revisado aclaro de acuerdo a las manifestaciones del propio intendente se puso al día con el pago de la deuda de la obra de cloacas manifestación de él nosotros no lo hemos verificado todavía no hemos llegado ahí en un solo pago prácticamente o en dos pagos hace pocos días con lo cual los san carlinos perdimos de poder llevar adelante obras por no haber pagado al dólar 320 330 340 350 4 410 420 y terminar pagando un dólar 950 o 10 con lo que significaron esa diferencia teniendo la disponibilidad porque de un día para otro los fondos no aparecen porque no se puede tomar como excusa de que no había fondos para pagar la deuda cuando de un día para otro dice que se pagó 12, 15 millones no sé no lo hemos verificado todavía por eso hago mis reservas a un valor del dólar que fue 3 veces al valor que se podría haber pagado en su momento con la generación de intereses punitorios todo eso en prejuicio de la comunidad intendente no por nada lo llevé a este tema nacional porque puntualmente hay un tema que se va a resolver suponemos en marzo que tiene que ver con las paritarias no va a haber aumento porque usted designa o no es así nunca lo hemos podido llegar a comprender o a saber si usted designa o aprueba por ejemplo las dietas de los concejales naturalmente que la usted suya sí la el consejo y la dieta de los concejales es una facultad que tiene el consejo para fijarla sí existe una ley que establece un tope para el presupuesto del consejo municipal que es el 2% del presupuesto general del municipio dentro de ese marco obviamente el consejo puede moverse el consejo creo que ha tenido un incremento de dietas hace algún tiempo atrás pero sobre ese tema no voy a emitir opinión porque en realidad creo que ellos también deben entender más allá del aumento que hubo o no hubo en eso no voy a emitir opinión y lo han comprendido por lo que han terminado de sancionar hace un par de días la emergencia económico financiera por el término 60 días inclusive vuelvo a repetir con el voto de los concejales del partido justicialista y creo que entenderán esta situación y ellos también estarán de acuerdo en que avancemos en forma conjunta para tratar de encaminar esto en el menor tiempo posible nosotros estamos totalmente dispuestos que de la misma forma que hoy venimos a plantear esto cuando empecemos a encaminar las cosas de acuerdo a nuestro criterio y que estemos andando nos vamos a llamar y vamos a decir bueno estamos empezando a andar y ojalá que sea lo más pronto posible lo primero que quiero decir es agradecer a los otros medios periodísticos ellos si son periodísticos yo no soy periodista simplemente lo hago porque me gusta esta actitud demostrativa de que se puede participar en una conferencia de prensa y también agradecerle al intendente esta intención de convocar a conferencia de prensa y demostrar y demostrarnos fundamentalmente atención a los otros medios y a mí mismo que con respeto todo es posible felizmente se ha llegado a este camino que esperemos continuar entre todos referente no tengo absolutamente nada que hacer ningún tipo de acotación por una cuestión elemental no voy a hacer una acotación luego de haber participado con el intendente si tenía alguna duda referente a distintos temas debería haberlos planteados ahí hoy el intendente tomó estos temas que puso de alguna manera en debate y a los cuales quien les habla también participó como los otros medios y se le dio medianamente la respuesta esperamos en lo sucesivo y en la medida de que esto siga avanzando de esta forma iremos planteando todas aquellas cosas que usted tal vez nos plantea que le hagamos conocer al intendente todo en procura de que la comunidad siga avanzando que se hagan que se hagan que se hagan así que se hagan